...especialmente en el ámbito de los telescopios espaciales y en diferentes rangos espectrales, como por ejemplo el ISO, XMM-Newton, Integral, todos ellos también relacionados con la agencia. Y muchos de ellos también con base aquí en la estación de ESAC, aparte por lo menos científica, de almacenamiento de datos, etc. Y en misiones planetarias también. Y también, por supuesto, ha trabajado en diferentes aspectos relacionados con la planificación y operación científica de los satélites. Desde el año 2005 trabaja con el satélite GAIA en el Centro Europeo de Astronomía Espacial en Madrid, que está en Villanueva de la Cañada, del que hablé antes, y particularmente en la reducción de los datos astronómicos y en la generación del catálogo de GAIA, que como vais a ver a continuación, pues es muy interesante. José es uno de los mayores expertos en este tema, así que tenemos la gran oportunidad de escucharle. Y por favor, recibirle con un fuerte aplauso, que nos va a dar una conferencia seguramente muy magnífica. Muchas gracias. Muchas gracias, Telmo, por esta introducción y muchas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí y contaros un poco de lo que estamos haciendo y transmitiros un poco la emoción y lo bonito que son las cosas que vemos. Sí, como dice el título, GAIA lo que va a hacer es cartografiar la galaxia, cartografiarse en lo que es. Hemos estado haciéndolo en la Tierra durante años, cientos de años, a medida que explorábamos, y ahora estamos ya haciendo lo mismo, pero con nuestra galaxia. Esto es una galaxia que está alejada de nosotros, M83, que hemos visto en muchas imágenes de telescopios. Así es como creemos que sería nuestra Vía Láctea si pudiéramos verla desde fuera. Todas las galaxias, como sabemos, tienen brazos espirales, tienen el centro donde casi muchas de ellas tienen un agujero negro y todas las estrellas giran alrededor del centro. También tienen brazos y sitios donde se están formando las estrellas, que son estos sitios que podemos ver con colores más púrpura. Sin embargo, la Vía Láctea no la podemos ver así porque estamos dentro de ella. Lo que conocemos, bueno, nosotros estamos aquí, más o menos, a mitad de camino. No estamos en el centro tampoco de la Vía Láctea. Y está, digamos que esto es unos 100.000 años luz, estamos a unos 30.000 años luz del centro. El Sol, para darnos una idea, tardó unos 200 millones de años en completar un giro. Antes de Gaia, solo habíamos cartografiado, digamos, obtenido datos precisos de posición y de distancia para una pequeña parte muy cerca de nosotros, este pequeño círculo, que fueron obtenidos con dos satélites de la Agencia Espacial Europea que se llamaba IPARCOS. Y era un catálogo de unas 100.000 estrellas. Es lo único que conocíamos de un parámetro muy básico de las estrellas, muy importante para los astrónomos, como es la distancia. Esto cambió este año, en abril del 2018, cuando hicimos la entrega del segundo catálogo de datos de Gaia. Esta es la parte que más o menos que hemos cubierto con este catálogo. Aquí los colores indican a medidas más precisas. Cuanto más cerca de nosotros estamos, digamos que más, tenía mayor precisión las medidas de posición y de distancias. Y pasamos de datos de unas 100.000 estrellas a 1.600 millones de estrellas, donde conocimos por primera vez no solo su posición, pero también su movimiento propio. Las estrellas se mueven y cosas como su magnitud, su brillo y su distancia. Gaia es una misión que toca muchos campos de la astronomía. El nombre de Gaia, que también era una diosa griega, la de esa tierra, aunque eso es una casualidad. Pero el principal objetivo es hacer este mapa tridimensional de la galaxia, hacer un censo y medir datos sobre un gran número de estrellas de nuestra galaxia. Eso nos va a dar mucha información también sobre las estrellas, qué tipo son, qué colores, qué edad tienen, qué temperatura. Eso se llama astrofísica estelar. Pero no solo va a hacer eso, como está observando el cielo de modo continuo, también va a medir muchos asteroides que están en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Van a ser observados por Gaia y vamos a tomar medidas que nos van a permitir descubrir muchos nuevos y también calcular cómo se están moviendo. Algunos de estos pueden ser potencialmente peligrosos para la Tierra, si vinieran en una órbita que coincidiera con la Tierra, estos Near Earth Objects. Y también va a medir toda la estructura del halo de la galaxia. La galaxia tiene, digamos, hay otras estrellas que están fuera del disco, que giran, hay clusters y tal, también todos estos los vamos a mapear. También va a, digamos, en el proceso de exploración va a obtener datos sobre varios millones de galaxias. Y otro campo también muy interesante para la astronomía, nos va a permitir fijar el sistema de referencia de modo muy preciso. Para esto lo que hacemos, como todas las estrellas se están moviendo, no nos sirven para hacer un sistema de referencia porque estaría cambiando. Y lo que hacemos es utilizar quasars, que son objetos que están muy alejados en otras galaxias y son los con los que determinamos el sistema de referencia. Este sistema de referencia luego se utiliza en todos los campos de la astronomía para dar las coordenadas y también se utiliza para los satélites para determinar luego la orientación en el espacio. ¿Cómo hace esto, Gaia? Si miramos el cielo a simple vista en una noche oscura, si tenemos la suerte de tener un sitio donde podamos ver el cielo, sin mucha contaminación lumínica, vemos varios miles de estrellas y nos aparecen con este planetario en una bóveda. Nos parecen una bóveda y nos parecen así y parecen que están todas a la misma distancia. Sin embargo, esto no es real. Algunas estrellas están mucho más cerca de nosotros que otras. Y también parecen fijas. Si las observamos el mismo día de cada año, las veremos en el mismo sitio. No parece que se muevan. Pero, de nuevo, esto no es real. Las estrellas se están moviendo. Lo que pasa es que las distancias a las que están son tan grandes que no apreciamos un movimiento en el transcurso de una vida humana, digamos. Porque son muy pequeños. El hecho de que no percibamos esta, digamos, el hecho de que unas estrellas están más cerca que otras tiene que ver con cómo funciona nuestra visión tridimensional. Nosotros tenemos dos ojos y lo que hace, digamos, cada ojo, cuando viene a un objeto lo ve en un sitio diferente. Este ojo lo ve allí y el otro ojo lo ve al otro lado. Es un poco lo que vamos a mostrar con esta imagen, que solo por estar cambiando entre lo que ven los otros dos ojos nos da la sensación de tridimensional. Y luego es nuestro cerebro, es el que utiliza esta información que viene de cada ojo para darnos una impresión de a qué distancia están los objetos. Por eso, si intentamos caminar, por ejemplo, con un ojo cerrado o hacer cosas que requieran saber la distancia a lo que estamos haciendo, es muy complicado. Y como dije antes, esto no nos funciona con las estrellas porque están tan alejadas que los dos ojos la ven en el mismo sitio, básicamente. Y esto pasa igual en astronomía. Pero lo que descubrieron los astrónomos que podían hacer para intentar calcular las primeras distancias de las estrellas es utilizar el hecho de que la Tierra se mueve alrededor del Sol, tardan un año en dar una vuelta. Y esto nos permite ver una estrella desde diferentes sitios que están muy alejados entre sí. Digamos, dos unidades astronómicas, dos radios de la Tierra. Y si midimos cómo cambia la posición de la estrella, vista desde aquí, desde aquí, cuanto más cercana esté, más va a cambiar. Digamos, más grande va a ser este ángulo y más mayor va a ser el ángulo aparente. Aún así, a pesar de eso, es muy difícil medir la distancia. Necesitas medir ángulos muy pequeños porque las estrellas están muy, muy alejadas. De hecho, hasta 1838, que es muy tarde, digamos, no se supo cuál era la distancia de las estrellas más cercanas con exactitud. Entonces, digamos que para poder hacer lo que queremos, tenemos que medir ángulos muy, muy pequeños. Este es un pequeño vídeo que muestra cuál es el... Muestra cómo, sí, ve, digamos, gaya el movimiento de las estrellas debido al giro que tenemos alrededor del Sol. Básicamente, si nosotros... Está exagerado, pero como podemos ver, aquí todas las estrellas están describiendo círculos. Esto es por el movimiento, digamos, de gaya alrededor del Sol. Y las estrellas que están más cercanas a nosotros hacen círculos más grandes. Esto es puesto con las constelaciones. Y conmigo está exagerada. O sea, este movimiento no es real de las estrellas. Es un momento de reflejo por el hecho de que nosotros estamos moviéndonos alrededor del Sol. Pero este movimiento es el que utilizamos para saber calcular la distancia a las estrellas. Lo llaman los astromos del paralaje. Luego, aparte de esto, las estrellas tienen un momento propio, que es el que se muestra aquí exagerado. Digamos, si pasáramos en el tiempo cientos de miles de años, se mueven cada una en su dirección. Y eso es muy importante. Es muy importante. Nos da mucha información sobre las estrellas. Por ejemplo, todas las estrellas que se formaron en el mismo sitio y en la misma nube de polvo tienden a moverse de la misma manera. Entonces, una manera de identificarlas es buscando estrellas que se muevan juntas, por ejemplo. Eso normalmente nos dice que tienen el mismo origen. Sí, esto es volviendo a nuestra galaxia. Lo que queremos hacer, digamos, esto es vista de perfil. Nosotros estamos aquí. Y el objetivo final de Gaia, o lo que estamos intentando cubrir, al final de la misión, es cartografiar toda esta parte. Como vemos, nosotros estábamos aquí. Digamos que las zonas donde hay más polvo, aquí en el disco, no vamos a llegar tan lejos porque el polvo no deja pasar la luz visible, que es la que utiliza Gaia. Y hacia arriba y hacia abajo, digamos, podemos llegar más lejos porque está más limpio el cielo. Vamos, no tiene tanto polvo. Pero básicamente vamos a llegar hasta prácticamente el centro de la galaxia. Esto es muy importante. Y vamos a medir, digamos, posición y movimientos para un 1% de las estrellas de la galaxia, que es probablemente unos mil millones o dos mil millones, más cerca de dos mil millones. Esto nos puede parecer poco, pero lo importante es que es un censo, es un censo muy completo. A partir de ahí puedes hacer extrapolaciones y saber cuál es la estructura de la galaxia. No necesitamos medir, digamos, los cien mil millones para saber esto. Pasa un poco igual que cuando hacen, se hacen encuestas en las elecciones, cuando hay elecciones. No necesitan entrevistar a un gran número de gente para decir cuál va a ser el resultado. Con dos mil personas pueden extrapolar cuál es el resultado. Aquí es más fácil incluso porque las estrellas no mienten normalmente. Esto es lo mismo visto de perfil. Y esta es la parte que tenemos hasta ahora. En este reviso utilizamos datos de unos dos años de observaciones. Al tener más observaciones nos da más precisión, nos necesita que podamos llegar más lejos. Básicamente también nos da tiempo para reducir los errores que tenemos en el procesado, que son los que limitan el alcance hasta donde podemos llegar ahora mismo. Esto es un ejemplo. Básicamente la precisión que necesitamos para llegar hasta ahí, hasta el centro de la galaxia, es que tenemos que manejar ángulos de unos 10 microsegundos de arco o en astronomía. Esto para hacernos una idea de qué ángulo estamos hablando hemos puesto aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, es el ángulo que tiene una moneda de un euro puesta en la luna si la vieras desde la Tierra, o el grosor de un pelo a 500 kilómetros, o un edificio de 100 metros que pusiéramos en el planeta Urano, o la Tierra si la viéramos desde la estrella Vega a unos 25 años luz. Son realmente ángulos muy pequeños y necesitamos medir esos ángulos muy pequeños porque las estrellas están muy lejos y se mueven muy despacio, digamos. Esto es una pequeña comparación entre el predecesor de Gaia, que fue el satélite y parcos, que hemos visto que fue lanzado en el 67, y Gaia. Digamos que también nos da una idea de cómo se ha desarrollado la tecnología en solo 24 años. Digamos que hace 24 años no se podría haber hecho. Básicamente tenemos más, por un plano focal mucho más grande, telescopio digamos más potente, procesa mucho más datos, y está en un ambiente muy estable. Digamos que Gaia es nuestro instrumento, es como un compás, lo utilizamos para medir, y lo que hacemos es medir ángulos entre dos estrellas que se ven en cada uno de los telescopios. Entonces, digamos, esto no funciona si el compás no es estable. Si nuestro instrumento de medir cambia, no podemos, digamos, saber cuál es la medida exacta. Entonces, es fundamental que estemos en un ambiente térmico muy estable. Las oraciones que hace Gaia, por ejemplo, no se podrían hacer en la Tierra. No solo porque está la atmósfera, que nos perturba a lo de las estrellas, pero también porque, digamos, las vibraciones de la Tierra cuando pasan cosas y tal, serían muy grandes, mucho más grandes de lo que estamos intentando medir. Por ejemplo, los cambios térmicos entre el día y la noche no se podría. También se han tenido que utilizar nuevos materiales como carburo de silicio, que es de lo que está hecho en la estructura donde están montados todos los telescopios que tienen propiedades térmicas termoelásticas muy buenas y con un gran plano focal. Tenemos la mayor cámara que hay en el espacio que tiene un gigapíxel. Un reloj atómico, porque al final lo que hacemos es medir el tiempo en que la estrella pasa por cada parte de los CCDs, por ciertas partes, de los CCDs. Y además necesitamos hacer muchas observaciones durante mucho tiempo. Queremos detectar el movimiento de las estrellas, las tenemos que ver en diferentes épocas para ver cómo se han movido y también por lo del paralaje que explicamos antes. Entonces, de media, vamos a hacer más de 80 observaciones de cada estrella durante cinco años. Y luego hay que ponerlo todo junto, que es lo que es el procesado de datos, que como veremos es bastante complejo también. Aparte de asegurarnos que tenemos un ambiente térmico estable, lo conseguimos con la órbita. La órbita del satélite y Parcos, por ejemplo, tiene órbita alrededor de la Tierra. En Gaia nos hemos ido más lejos, al punto de la Grand Stos, que se llama, a un millón y medio de kilómetros, con lo cual la Tierra no crea ninguna perturbación térmica. No estamos exactamente en este punto, porque aquí estaríamos eclipsados, sino que da vueltas alrededor de este punto, a una amplitud de unos 500.000 kilómetros. Y este punto es muy interesante, porque estando más alejado del Sol que la Tierra, aún así Gaia tarda también solo un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Y eso es porque en este punto se juntan la atracción de la Tierra y del Sol, con lo cual, digamos, el tirón gravitatorio es más fuerte, se puede mover más deprisa en una órbita más externa. Pero además, como estamos buscando las estrellas y sabemos dónde están, tenemos que saber dónde estamos nosotros, porque no es lo mismo que las veamos desde un punto de la órbita o de otro. Y también la velocidad. Entonces necesitamos saber la posición de Gaia y su movimiento con precisiones increíbles, de unos 100 metros o 2,5 milímetros por segundo en su velocidad. Este es el primer satélite donde se necesita tal precisión. Y esto se consigue observando Gaia con telescopios desde la Tierra para saber su posición. Lo que se hace es que con telescopios de Tierra cada semana se observa dónde está Gaia en relación a las otras estrellas que hemos medido y también con medidas especiales con las antenas de Tierra que se llama Delta Doors. Y esto es cómo funcionan las observaciones en Gaia. A medida que el telescopio gira, tarda seis horas en dar una vuelta sobre sí mismo, las estrellas van pasando por el plano focal. Aquí se identifican las de... Esto es para uno de los telescopios y esto es para el otro. Digamos que en este plano simultáneamente tenemos las imágenes que vienen de los dos telescopios y se van moviendo de izquierda a derecha y en cada uno de estos CCDs hacemos una medición. A medida que cuando la estrella pasa por cierto punto del CCD medimos el tiempo que es lo que luego necesitamos para saber dónde estaba la estrella en el cielo. Aquí hay unos prismas que dispersan la luz y hay detectores que utilizamos para saber su color que son más sensibles al azul o al rojo. Con esto podemos saber básicamente el color que tiene la estrella que es muy importante para saber luego de qué tipo de estrellas se trata sus propiedades físicas. Y por último en estos detectores que son más pequeños aquí delante hay un espectrómetro que dispersa la luz y aquí podemos medir el espectro. El espectro de la estrella nos da la última componente de su velocidad que es la velocidad radial. Digamos que si una estrella viene hacia nosotros y se aleja no lo podemos saber porque no no cambia su posición y lo que los astromos utilizan es el efecto Doppler el hecho de que cuando una estrella se acerca hacia nosotros su luz se vuelve más azul porque se comprimen las ondas y cuando se aleja se vuelve más roja. Entonces midiendo el espectro por ejemplo del calcio sabemos dónde tendría que estar si estuviera en reposo si se mueve hacia un lado sabemos que la estrella se está alejando si se mueve hacia otro se está acercando. Esto solo lo medimos para las estrellas más brillantes magnitud menor que 14 creo. Luego cómo funciona a bordo hay un procesado de imágenes bastante complejo lo que vemos aquí no leemos todo el CCD porque serían demasiados datos no tenemos tanto ancho de banda para mandar tantos datos desde un millón y medio de kilómetros y tampoco hacen falta entonces lo que hace se hace a bordo es hay una unidad de procesado de vídeo bastante compleja que identifica dónde están las estrellas dentro del CCD y solo estas partes del CCD se leen además se comprimen nos necesitamos todos los datos dentro de la ventana esto se almacena a bordo mientras Gaia observa el cielo de modo continuo se va guardando a bordo en la memoria de a bordo y cada noche cuando las antenas de tierra miran hacia el R2 se nos manda los datos típicamente recibimos unos 50 gigabytes diarios hay veces que puede ser tres veces más o cuatro veces más cuando Gaia escanea digamos el cielo siguiendo el plano galáctico hace mucho más observaciones necesitamos mucho más antena más tiempo de antena y cuando es perpendicular no tantos la antena que tiene a bordo también es especial es de construcción española además es un phase array antena lo que hace es un apuntado electrónico utilizando interferencia digamos en Gaia no se puede mover nada porque queremos estabilidad entonces la antena tiene que apuntar el haz que nos manda a tierra lo hace de modo electrónico utilizando tiene muchas antenas pequeñas haciendo interferometría puede digamos apuntar el haz esto es como bueno como se montó el plano focal con los 109 CCDs que hemos visto antes entonces son los CCDs de astrometría el azul y el rojo y los del el radial velocity y esto es por ejemplo uno de los espejos grandes Gaia tiene 11 espejos digamos que Gaia tiene una distancia focal de unos 35 metros o sea si fuera un telescopio digamos lineal sería de 35 metros pero no podemos meter un telescopio de 35 metros en un cohete entonces la manera de conseguir esa distancia focal es bueno utilizando sistemas con muchos espejos de manera que la luz pueda tener bastante recorrido pero en un espacio pequeño esto es uno de los espejos tiene que ser muy muy precisos está hecho también de carburo de silicio y digamos que la precisión de este espejo es tal que si digamos su irregularidades tienen que ser tan pequeñas que si este espejo tuviera el tamaño del océano Atlántico por ejemplo la ola más grande tendría que tener menos de unos 5 centímetros es así de plano digamos si esto es el módulo de carga aquí vemos el toro que está hecho también de carburo de silicio y aquí es donde están montados digamos todos los espejos y el plano focal que se ve al fondo entonces la luz va pasando de un espejo a otro y al final llega al plano focal la luz de los dos telescopios este es uno de los espejos de uno de los tres telescopios este es del otro están separados por un ángulo de unos 105 grados y este ángulo es muy importante que sea fijo ese ángulo es nuestro compás es el que nos da la medida relativa de una estrella en relación a la otra en teoría no los requerimientos de la misión es que ese ángulo variara solo digamos en días pero al final lo que se ha visto después del lanzamiento es que no era así vamos tiene una variación inesperada pero afortunadamente también había otros unos láser que con interferometría están midiendo de modo continuo este ángulo y ahora tenemos que utilizar esa medida para poder bueno para corregir esta variación inesperada del ángulo base este es un pequeño vídeo también que explica voy a explicarlo yo vamos cubre un poco lo que hemos dicho así es como hace las soluciones este parasol es el que mantiene los dos telescopios en la oscuridad esta es la apertura de uno de los telescopios y es el camino que sigue la luz hasta llegar al plano focal aquí es donde están montados los CCDs que hemos visto antes digamos estas digamos las medidas de las estrellas de uno de los telescopios de modo simultáneo se están haciendo asolaciones en todos los CCDs y a medida que el telescopio gira en seis horas da una vuelta va integrando el tiempo digamos que la imagen de que va tomando en una parte del CCD la corriente se va pasando hacia la derecha con lo cual digamos que tenemos un tiempo de integración de más grande de unos cuatro segundos que es el tiempo que tarda digamos una estrella en cruzar uno de los CCDs aquí vemos aquí vemos las imágenes de los dos telescopios simultáneamente sí esto es lo que hemos visto que no no leemos todo el CCD sino que se va siguiendo el camino de la estrella se identifica donde cuando aparece en el primer CCD y después ya predecimos cuál va a ser el camino a lo largo del plano focal y solo se lee esa parte del CCD digamos cuando cuando haya observado zonas del cielo muy muy densas como la digamos los centros de los clústeres muy donde tenemos una gran intensidad de estrellas no hay bastantes recursos a bordo se satura tiene que no puede seguir las a todas esto lo intentaremos bueno se mitiga en parte porque vamos a hacer varias observaciones entonces en cada visita van a ser diferentes estrellas las que se pierdan y son pocas regiones donde esto llega a pasar y aquí es donde se mide el color si los datos se comprimen al final de los cinco años tendremos unos cien cien terabytes de datos crudos bueno al final seguramente no van a ser cinco años sino van a ser diez porque la misión se va a extender seguramente con lo cual será será el doble doscientos terabytes en comprimidos cuando hacemos el procesado eso se se expande por un factor de diez si esta es la antena de la que hablamos antes y ahí también están los paneles solares que son con los que GAIA obtiene la energía este es el satélite justo antes del lanzamiento hicieron una última prueba para asegurarse de que el parasol se abría bien el parasol también es de fabricación española el problema de estas pruebas además es que en tierra tienes ravedad con lo cual es más fácil que se abra entonces intentan simular lo que va a pasar en el espacio con estos ganchos que sujetaban el peso para que no hubiera tanto peso ayudando a que se abriera afortunadamente se abrió sin problema y no todo funcionó perfecto después del lanzamiento siempre en cada misión en el espacio muchas cosas que pueden ir mal en el caso de GAIA tuvimos algunas ninguna de ellas fue crítica la primera fue la magnitud de GAIA necesitábamos observar GAIA con telescopios de tierra para saber sus posiciones y se pensaba que al tener este parasol tan grande iba a ser muy brillante y resultó ser que no que era al revés era menos brillante que otros satélites generadores que eran más pequeños y eso es porque bueno cuando tienes una superficie plana un espejo dispersando la luz mucha de la luz si no está orientado justo hacia la tierra digamos no es no lo ves también porque a lo mejor la luz la manda a otro sitio y eso fue una pequeña sorpresa al final lo que significó es que se tenían que utilizar telescopios más grandes de tierra otro pequeño problema es que había demasiada strike light que llaman los astrónomos que es luz que te viene digamos no de donde tú estás observando sino de otras direcciones demasiada luz de fondo digamos y la razón era bueno múltiple una es porque había unos pequeños pelillos en el parasol que digamos que dispersaban la luz otro problema esto se compensó digamos haciendo algún cambio a bordo para hacer leer menos las ventanas más pequeñas otro pequeño problema fue contaminación o sea a medida que pasaba el tiempo se veía que las estrellas se iban atenuando digamos que eran menos brillantes de los que habían sido hace unas semanas o sea que había algo que estaba digamos oscureciendo la luz al final la bueno la principal sospecha es que se trataba de hielo agua que quedó digamos atrapada en el satélite y que en el espacio frío se quedaba congelado esto es lo que se ha hecho para mitigarlo es calentar el satélite digamos la parte del satélite donde está el instrumento estábamos a 130 grados bajo cero entonces la mejor manera de quitar el hielo es como hacemos en el coche ponerse el calentador y esto se ha hecho varias veces porque había algún sitio habíamos había hielo acumulado y cada vez que el satélite se enfriaba se movía digamos de un sitio a otro hemos tenido cinco campañas de descontaminación digamos que cada vez que hacemos una descontaminación se pierden unas dos semanas de observaciones porque se calienta digamos todo lo que es el instrumento y perdemos la estabilidad térmica que necesitamos entonces tenemos que esperar a través dos semanas hasta que se enfría y vuelva a ser estable el otro problema es el que hemos comentado antes del ángulo entre los dos telescopios que mostraba variaciones periódicas de unas seis horas que afortunadamente con los con este láser de interferometría podemos medirlo y bueno pequeños impactos de micrometeoritos es bueno esto no fue una sorpresa se esperaba digamos que Gaia es muy es muy sensible utilizamos las la propia medida de las estrellas son las que utiliza para saberla para seguir moviéndose como se tiene que mover a la velocidad adecuada y cuando digamos un micrometeorito que golpea el satélite pues se 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 bombolea digamos y el sistema de micropropulsores tiene que compensarlo vamos pero ninguna de estas ha sido crítica entonces moviéndonos al procesador de datos una vez que tenemos todas estas observaciones durante todo este tiempo de las estrellas tenemos que ponerlo todo junto digamos y esto se parece mucho real a hacer un puzzle es un puzzle donde tenemos 1600 millones de piezas que serían las 1600 millones de estrellas por lo que queremos saber sus datos posición color etcétera el problema el problema es que las piezas no son la única manera además de saber si lo estás haciendo bien es encajar el puzzle tienes que ir probando y además el problema es que las piezas no son perfectas algunas son mejores que otras y de cada estrella digamos no tenemos una pieza sino que tenemos 50 son las observaciones que hemos hecho y algunas son mejores que otras entonces el primer paso es saber poner las piezas de cada estrella juntas seleccionar estas son las observaciones de esta estrella estas son de esta para eso necesitamos saber donde está mirando el satélite en ese momento que es lo que se llama el crossmatch que es juntar estrellas con observaciones y después cuando tienes digamos ya las observaciones puedes empezar a calcular la posición de la estrella pero para saber la posición de la estrella tienes que saber donde estaba mirando el satélite y lo tienes que saber con una exactitud de microarco de segundo que es la que quieres llegar a saber al final entonces al final la única manera de hacer digamos el ajuste es poniéndolo todo junto es un proceso iterativo donde ajustamos de modo simultáneo la orientación del satélite la calibración del instrumento y la posición de las estrellas y esto se hace varias veces hasta que digamos convergemos y no solo eso también hay digamos que si la estrella es roja o es azul el camino óptico dentro del telescopio es diferente entonces el color nos afecta al procesado entonces también necesitamos saber cuál es el color y el brillo de la estrella y una vez que tenemos eso podemos calcular posiciones mejores y luego viceversa el color que estamos determinando depende y utiliza también la posición y la magnitud de la estrella digamos que el procesado es bastante complejo tiene que ser de modo iterativo y utilizando todos los datos a la vez para esto se formó un consorcio europeo GAE es una misión europea totalmente digamos que no tenemos prácticamente nada que no sea europeo con algo de hardware en el satélite quizás y el procesado está a cargo de un consorcio que se llama el DIPAC que está formado por unos 440 personas de 75 instituciones europeas y también hay seis centros de procesado físico donde ocurre el procesado físico de los datos que está distribuido en España el más importante aparte del ESAC aquí en Madrid que es donde recibimos los datos está en Barcelona donde la Universidad de Barcelona forma parte muy importante del consorcio ahí utilizan el Mare Nostrum y una de las cosas que hacen es el reprocesado de todos los datos para mejorar la posición digamos de la estrella a partir de la imagen también este crossmat del que hemos hablado de juntar sources con observaciones también se hace en Barcelona en Cambridge por ejemplo en el Reino Unido es donde se hace la fotometría es donde se mide la magnitud y el color de las estrellas que también utilizamos luego en astrometría en Ginebra se hace el estudio de las estrellas variables en Toulouse en el Quenest también hacen el procesado de la velocidad radial y también de las binarias y en Turín también hacen una parte de una solución digamos alternativa de control de calidad y también para hacer algo como el procesado se necesita un equipo multidisplicinar tenemos astrónomos por supuesto que son un tipo especial de astrónomos que son los especialistas en astrometría y también es un problema bastante complejo desde el punto de vista de software entonces tenemos también muchos ingenieros de computación de calibración bastantes matemáticos y también hace falta bastante coordinación para organizar un grupo de gente tan grande y distribuido en toda Europa si esto es una foto del Mare Nostrum donde se procesan todos los datos de modo regular cada una vez al año si esto lo habíamos hablado antes digamos que a medida que tenemos más datos los datos se van procesando todos los días a medida que viene el satélite este procesado tiene dos propósitos principales para asegurarnos de que está funcionando bien de que los datos que está midiendo van a ser útiles y también se detectan alertas a veces una estrella se vuelve muy brillante digamos supernova y tal y algunas son pueden ser detectadas y cuando esto ocurre quieres mandar una alerta a toda la comunidad astronómica para que haya digamos seguimiento con otros telescopios y esto está funcionando de modo de modo regular y luego de vez en cuando se hacen digamos entregas de todos los datos a los astrónomos hasta ahora hemos tenido dos septiembre 2016 y en y en abril del 2018 y el catálogo final será después de la bueno el final de la misión la próxima entrega de datos creo que está prevista para el 2020 cada vez digamos utilizamos más observaciones y tenemos más más precisión sí esto es un pequeño ejemplo humorístico de de cómo estaban los astrónomos justo antes de esta entrega de datos digamos cuando pasamos de 100.000 estrellas a 1.600 millones que fue el 25 de abril y había bueno muchos tweets bastante graciosos para que luego digamos que los astrónomos no tienen sentido el humor es un poco freaky pero pero estaban realmente estaban muy muy expectantes vamos y cuando salían los datos bueno el primer día creo que hubo ya hubo alguna publicación y bueno salió por ejemplo esta chica salió en la CNN para hablar de Gaia siendo un proyecto europeo nos dice todo el interés que había también en Estados Unidos y esto es una de las imágenes que se publicó con el release estamos acostumbrados a ver fotos de telescopios como las del Hubble pueden ser como esta pero aquí hay una diferencia esta imagen está hecha digamos que Gaia observó cada punto que es el que vemos en esta imagen y tenemos datos de posición color brillo de cada punto y esta imagen se hizo poniendo todas estas observaciones juntas no es una foto es el resultado del procesado entonces aquí bueno podemos ver las zonas más oscuras donde hay polvo que oscurece la galaxia estas son las dos nubes de Magallanes digamos Gaia tomó medidas individuales de todas las estrellas que se ven aquí por ejemplo este es un un zoom de esa zona de la gran nube de Magallanes y vemos realmente cómo giran las estrellas alrededor del centro de la lube de Magallanes tenemos datos del movimiento de rotación de las estrellas y también otras galaxias como cercanas como la M31 y la galaxia de Andrómeda y la M33 o mapas del polvo digamos que nos si sabemos si sabemos si sabemos la distancia que está la estrella y también el brillo intrínseco que tiene pues sabemos su color sabemos sus propiedades físicas sabemos lo brillante que debería de ser esa estrella y como sabemos su distancia y el brillo que realmente vemos la explicación es que no es tan brillante porque hay polvo entonces digamos esto nos permite hacer un mapa de la distribución de polvo dentro de la galaxia que es lo que muestra aquí son todas regiones conocidas y esto está hecho a partir de los datos del brillo calculado de las estrellas del catálogo esta es la imagen que tuvimos en el primer release que se hizo de Gaia aquí podemos ver que hay muchas muchas cosas que no son reales por supuesto como todas estas zonas que hay vacías en el cielo esto era solo consecuencia de que teníamos pocas observaciones todavía y había zonas que no estaban completas digamos y esta es la misma imagen con el segundo release cuando añadimos otro año de datos todavía queda algún artefacto pero digamos que se completó mucho más en el primero había unos 1.100 millones de estrellas en el segundo 1.600 millones nosotros trabajábamos con unos 2.400 millones o sea hay unos 1.000 millones que no se publicaron porque no teníamos suficientes observaciones con lo cual se estima que al final seguramente llegaremos a 2.000 millones y esto es así porque una de las incógnitas que había es cuántas estrellas hay en nuestra galaxia algo tan básico como eso no se sabe seguro son 100.000 millones 200.000 millones y esto es un pequeño resumen de la sí del contenido del catálogo en números como dijimos obtuvimos sí datos de posición el brillo para 1.600 millones de estrellas para unos 1.300 millones también teníamos las distancias y el movimiento propio para unos 1.300 millones teníamos su color en azul y rojo y luego también se publicaron otros datos por ejemplo datos de 14.000 objetos del sistema solar donde se calculó la órbita de modo mucho más preciso a unos medio millón de estrellas variables son estrellas cuyo brillo y color varían el tiempo en tiempos en escala de horas a días por ejemplo que son también muy muy algunas son muy importantes en astronomía como las de feidas por ejemplo velocidad radial la velocidad en la que nosotros la estrella se mueve hacia nosotros para unos 7 millones y bueno edad y color para unos 87 millones de estrellas por ejemplo esto es lo que llaman los astrónomos suelen hacer un Herpuss-Russell diagram es un diagrama que relaciona el brillo de la estrella con su color que es eso normalmente les permite clasificar las estrellas saber si son jóvenes viejas de qué tipo son aquí lo que estamos viendo que son estos puntos que se mueven es el el diagrama para estas estrellas variables de las que hemos hablado antes estas estrellas variables varían en el tiempo su brillo y su color y lo que ocurre es que se mueven en el diagrama de un sitio a otro y según el tipo de variable y su periodo pues el movimiento es más grande o más pequeño desde que se desde que se hizo la publicación del catálogo se han se han publicado unos más de 300 artículos en estos pocos meses algunos a los pocos días algunos con mucho bueno con un gran impacto en la astronomía he seleccionado unos cuentos los que me parecían más llamativos pero bueno hay solamente algunos que pueden ser más relevantes este por ejemplo es un un artículo que publicó Teresa Antoja de la Universidad de Barcelona y Amina Helmi básicamente lo que los astrónomos una de las cosas para las que utilizan los astrónomos el movimiento de las estrellas es para saber aprender sobre la historia de nuestra galaxia digamos que las galaxias a veces se juntan unas con otras viene otra galaxia que que vamos que atraviesa la Vía Láctea y lo que ocurre es que se suelen se suelen absorber quizás creo que tengo aquí un vídeo lo voy a poner si esta es una simulación de este proceso aquí están pasando cientos de millones de años y vemos una galaxia donde hay otras galaxias que están digamos cayendo hacia otra el espacio entre las estrellas es muy grande no hay colisión pero lo que ocurre es que una digamos canibaliza a la otra pero en este proceso como vemos cuando una galaxia cae bueno la destroza y la quedan digamos se forman estos jets de estrellas que están girando pero lo que es muy importante es que digamos que al final todas las estrellas que se mueven juntas nos permite identificar estos jets también nos da información de eventos que han pasado en la historia de nuestra galaxia vemos estos chorros digamos que el movimiento de las estrellas nos permite separar unas estrellas de otras que si no no podríamos separarlas y también aprender cosas que han pasado dentro de nuestra galaxia es lo que publicó Teresa Antoja sí hicieron digamos un mapa de la velocidad de las estrellas de Gaia y vieron por ejemplo que el disco digamos de nuestra galaxia donde las estrellas están girando alrededor que se suponía que estaba en equilibrio no era así digamos que las estrellas tenían movimientos ondulatorios y la explicación digamos es como bueno para hacer un ejemplo es como si tienes un estanque y tiras una piedra y se forman digamos pequeñas olas es lo que lo que detectaron la explicación es que seguramente hace unos 300-900 millones de años hubo otra galaxia que se acercó y causó esta perturbación una de las que se cree que podría ser o coincide digamos es la pequeña galaxia de Sagitario otro artículo también bastante interesante es que bueno se detectaron muchos de estos chorros de estrellas que hemos visto antes en la simulación totalmente nuevos desconocidos digamos que el proceso era tan simple entre comillas como coger todo el catálogo y ver identificar estrellas que se movían de la misma manera es un mapa de algunos muchos conocidos también se ampliaron digamos pudimos extenderlos ver mucho más lejos su estructura y también muchos nuevos se han descubierto lo mismo antes con esto nos permite a los astrónomos aprender un poco sobre el pasado de nuestra galaxia cuántas de estas otras galaxias hemos absorbido y en qué tiempos digamos este también es un artículo muy curioso digamos que como dijimos antes vemos las estrellas de otras galaxias como la de Andromeda y de Andromeda 31 de modo individual y son digamos las medidas fueron tan precisas que se ha podido calcular y ver cómo es las estrellas de otras galaxias giran alrededor del centro ahora nosotros tenemos una foto de la galaxia y nada más podemos ver cómo se mueven las estrellas en otras galaxias este artículo también era curioso son tratas sobre estrellas que se llaman hiperveloces son estrellas que se mueven a velocidades mucho mayores de las estrellas normales digamos el sol por ejemplo está girando alrededor del centro de la galaxia pero también de vez en cuando se encuentran estrellas que tienen superanalogía de escape van a dejar nuestra galaxia y hay otras había un equipo que estaba buscando estrellas estrellas hiperveloces y lo que encontraron es que también había otras estrellas que caían hacia nuestra galaxia realmente procedentes de otras galaxias y esto esto era algo algo nuevo hay varias explicaciones para estas estrellas hiperveloces algunas por ejemplo se cree que pueden ser de cuando tienes un sistema binario donde una estrella está girando alrededor de la otra si una de ellas desaparece o se convierte en una supernova digamos es como si estás lanzando una onda cuando sueltas la cuerda desaparece cuando la dejas libre sale disparada a toda velocidad otras explicaciones también que cuando que haya sistemas digamos triples y una de las estrellas si la perturbas puede salir disparada pero estas estrellas caiendo en nuestra galaxia procedentes de otros sitios no se conocían y ha habido bueno como dije hay unos más de 300 artículos aquí hay una serie de links si quieren para más información en la web este es un programa se llama Gaia Sky que se puede instalar en los laptops que permite visualizar el catálogo de Gaia del que voy a mostrar un vídeo de que se ha hecho sin bueno viendo cuál es el movimiento de un clúster cercano a nosotros las Hayades que es uno de los clústeres que tenemos más cercanos esos son datos está basado en datos reales del catálogo estamos yendo hacia el clúster vamos a tener la distancia nos permite bueno movernos alrededor de él hacia él y estos son el movimiento al que están moviendo las estrellas aquí hemos dado el reloj hacia adelante y digamos que están pasando miles de años con lo cual podemos ver las estrellas en movimiento como vimos al principio las estrellas del clúster se movían todas de la misma manera es una de las técnicas más importantes que tienen los astrónomos para saber que tienen un origen común y creo que este es sí el último vídeo que tenía sí y con esto la concluyo muchas gracias por su atención muchas veces José y enhorabuena por la charla si queréis hacer alguna pregunta levantéis la mano y os pasamos el micrófono buenas tardes muchas gracias por la charla está muy interesante me pregunto ustedes tienen ahí un grupo de científicos con papel y lápiz que van poniendo nombre número a cada uno de estos satélites lo hace un ordenador o ni se pone eso no lo hace en el ordenador sí lo que hacemos es utilizar un número para cada estrella y el número lo generamos de modo sistemático hemos pixelado el cielo de manera que cada píxel le asignamos un número y luego dentro de ese píxel cada vez que encontramos una estrella nueva subimos el contador y es uno de los bueno con esto nos ha dado problemas porque entre el primer y el segundo catálogo digamos borramos muchas estrellas que había en el primer catálogo y creamos muchas nuevas con lo cual estos identificadores cambiaron lo cual a los astrónomos no les gusta que cambie el nombre de la estrella tuvimos que hacerlo porque bueno en el primer catálogo digamos teníamos pocas observaciones entonces hay muchas que son no digamos no estás seguro de que sea la estrella hay algunas observaciones que hemos mezclado digamos observaciones de una estrella con otra que está muy cerca por ejemplo a partir de ahora antes van a ser los números más estables pero bueno en cada release crearemos varios cientos de millones digamos de nombres nuevos creo que había una empresa que quería venderlas pero no el nombre pero vamos los astrónomos necesitamos números se quejan de que el número es muy grande lo único tiene que ser grande hola buenas noches un par de preguntas creo que sencillas la primera acerca de los procesos de descontaminación que has comentado que se trata de retirar el hielo ¿verdad? según he entendido ¿de dónde procede ese hielo? si conseguís retirarlo calentándolo y luego vuelve a aparecer no viene del espacio lo llevamos desde la tierra lo que se cree es que el satélite estaba en el cohete se lanzó desde la Guayana francesa y bueno ahí hay aire y además hay aire húmedo a medida que el cohete sube el aire va saliendo pero también se va enfriando y se enfría muy rápido cuando superas un kilómetro cuando vas a un avión ves que hay 50 grados bajo cero fuera entonces el hielo se pudo congelar y fue así al espacio digamos y si estuviera en un sitio congelado y que no fueran los instrumentos no hay problema el problema es que por ejemplo si tienes hielo que estaba digamos en una parte que luego se ha calentado porque el satélite en la parte que queda el sol estamos a a 30 o 40 grados en la parte que está digamos donde está el instrumento a la sombra estamos a 130 bajo cero entonces si una parte del hielo se calentaba se sublima pero en cuanto toca algo frío como un espejo se queda pegado y luego si ves el telescopio es como una caja entonces es algo así como si tienes un montón de bolas de billar dentro de una caja y lo calientas hasta que no encuentran la salida no se escapan y si tocan algo frío se queda pegado entonces es difícil de eliminar Vale, gracias y la otra pregunta es creo que hay algo muy básico que no he entendido que es ¿por qué hace esas dos observaciones? ¿por qué tiene esos dos juegos de espejos con esas dos observaciones con un lapso de seis horas has dicho? Sí Bueno, seis horas es el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre sí mismo lo importante en Gaia es que tengamos dos telescopios y la razón es la misma porque nosotros tenemos dos ojos con los dos ojos tu cerebro está calcando la distancia que está ese objeto sin tú darte cuenta vamos porque un ojo lo ve allí y este ojo lo ve allí y entonces el hecho de que se ven diferentes es la información que utiliza tu cerebro para decirte este objeto está a esta distancia vamos de hecho si tú intentas enhebrar una aguja con un ojo verás que es extremadamente difícil no sabes la distancia nuestro cerebro utiliza otras cosas como el tamaño aparente de las cosas que no tenemos en el espacio pero vamos en Gaia es lo que hacemos con los dos telescopios digamos que los dos telescopios es como si fuera un compás y los están viendo aquella estrella y está en un momento dado lo que hacemos es medir este ángulo porque al final medimos cómo cambian estos ángulos a medida que giramos alrededor de la Tierra para todas las estrellas y eso si la estrella está cerca cambian mucho o sea si aquella está lejos su ángulo cambia poco digamos bueno primeramente agradecerte la conferencia que nos has dado porque es que es el futuro yo tengo un par de dudas también primero no sé si algún tipo de colaboración o porque realmente estáis registrando un 1% esa es la idea pero si hay otro otro tipo de otra la NASA o alguna otra institución que se bueno pues que se encargue de realizar o tenga algún proyecto similar no en astrometría digamos europea Europa ha sido el líder tradicionalmente la única misión que hubo antes fue hiparcos y los mejores especialistas mundiales digamos de astrometría están son europeos hubo algún en un momento hace unos 15 años así la NASA tenía un proyecto que se llama FAME también para hacer algo parecido pero bueno no fue seleccionado y digamos de astrometría global como hace como hace Gaia que es medir distancias para todas las estrellas no hay no hay no hay ningún satélite que lo ningún proyecto que lo haga con el Hubble por ejemplo han hecho algo parecido pero para campos limitados para un pequeño número de estrellas y han calculado por ejemplo el movimiento propio comparando la posición de medidas digamos separadas por varios años pero tampoco es el principal propósito del Hubble entonces los datos de Gaia son muy importantes porque además son muy útiles para complementar muchas otras otras misiones por ejemplo no hemos hablado de los exoplanetas se han conocido se han descubierto ya más de 3.000 exoplanetas Gaia también descubrirá algunos del tipo Júpiter porque vamos a poder medir digamos detectar el movimiento que causa el exoplaneta en la estrella y también cuando la eclipsa y demás pero lo importante que ha traído Gaia al mundo de los exoplanetas por ejemplo es que hemos dado información sobre la distancia a las estrellas donde se han descubierto exoplanetas con Kepler por ejemplo y con eso digamos que bueno pueden digamos obtener más información de los datos que ya tenían pueden saber si el planeta a qué distancia estaba de la estrella si estaba en la zona habitable o no todo ese tipo de cosas entonces Gaia va a complementar muchas muchas otras misiones vamos luego el tema de los datos que estoy pensando en terabytes y realmente cuánta gente o cuántas organizaciones están realmente integrando todo esto únicamente la ESA o tenéis alguna colaboración una colaboración el procesado es un consorcio la ESA hace una parte y tal pero una buena parte más de la bueno mucho más de la mitad se hace en varios centros europeos vamos en Barcelona Cambridge digamos ahí se mandan todos los datos lo que hacemos es lo hacemos lo hacemos cíclico aquí juntamos los datos se los mandamos ellos hacen su procesado vuelven aquí se integra volvemos a procesarlos y esto lo volvemos a hacer digamos para cada release lo hacemos varias veces y luego el catálogo se hace público eso es digamos no hay datos propietarios una vez que bueno con el release se hicieron cinco o seis artículos científicos digamos por parte del consorcio para probar para mostrar que la calidad de los datos y también porque la mejor manera de verificar que son buenos es hacer algo de ciencia con ellos pero bueno eran cosas bastante obvias digamos que era lo que llamaban inglés lo fáciles vamos pero una vez que se hacen públicos se hacen públicos para todo el mundo para todos los astrónomos en el mundo vamos hola buenas noches enhorabuena por la exposición que ha sido muy sencilla y amena incluso para los principiantes muchas gracias me ha parecido oír que Gaia trabaja solamente con luz visible si es así ¿por qué esa limitación? bueno tampoco te lo soy un especialista yo creo que la digamos que la por ejemplo el infrarrojo nos da la ventaja y hay un proyecto para hacer lo mismo en infrarrojo que el infrarrojo te permite ver a través del polvo mejor llegar más lejos se llama GaiaNIR es una propuesta para el futuro podría ser el sucesor de Gaia yo creo que en el visible tienes mejor resolución vamos por la óptica y tal es como digamos que las imágenes de Gaia que estamos tomando estas que en cuatro segundos tomamos digamos una imagen en el CCD cuando las ves tienen la misma resolución que las imágenes que toma el Hubble podemos ver digamos estrellas que están muy juntas separarlas creo que en infrarrojo eso es más complicado tienes otras ventajas como era a través del polvo pero no tienes esa solución yo creo que tenemos en el visible vamos pero tampoco soy inexperto en esto me ha parecido entender que tenía un movimiento circular entonces creías que tenía un tipo de propulsión y si eso afectaba también a la estabilidad no sé si he perdido un poco sí lo que lleva son micropropulsores que es lo que digamos que tiene un movimiento circular no es exactamente circular en el sentido de que si fuera circular siempre estaríamos viendo alguna parte del cielo aparte de este movimiento circular tiene un movimiento de precesión bueno tiene un movimiento que está girando alrededor del sol igual que la tierra y luego tiene un movimiento de precesión porque al final lo que queremos hacer es ver todo el cielo y varias veces entonces digamos que lo que hacemos es barremos todo el cielo en seis meses es el tiempo que tardamos entonces digamos que estamos haciendo también un pequeño giro para no ver exactamente la misma parte del cielo cada seis horas sino que va cambiando y este movimiento de seis horas tiene que ser muy preciso porque está sincronizado con la electrónica de los CCDs a medida que la estrella que el telescopio está girando la carga del CCD la va moviendo de manera que tenemos un tiempo de integración de cuatro segundos aprovechamos toda la carga que nos deja la estrella en el CCD entonces tiene que estar sincronizado lo que es el giro con la electrónica que va moviendo el CCD que va moviendo la imagen de izquierda a derecha y lo que hace para mantener digamos el giro digamos de modo preciso tiene micropropulsores de gas suelta pequeños chorros de nitrógeno pero muy muy sensible digamos que no sería suficiente para mantener una hoja de papel en el aire por ejemplo porque son y lo que hace el ordenador de a bordo utiliza el movimiento de las estrellas en los CCDs para saber cuáles son las correcciones que tiene que hacer entonces cuando digamos que hay un pequeño micrometeorito esto hace que haya un pequeño cambio en el movimiento del satélite pero se detecta a partir del movimiento de las estrellas en el CCD entonces se actúan los micropulsores para corregirlo y de hecho es el factor que nos limitará la vida útil del satélite digamos la misión inicial era 5 años pero tenemos gas de los micropulsores para unos 10 años entonces solamente la misión se extenderá lo cual es ventajoso que tenemos más digamos podemos seguir el movimiento de las estrellas durante más tiempo pero al cabo de esos 10 años se acabará el gas y se acaba la misión vamos no podemos seguir haciendo Hola buenas noches gracias por la intervención es muy interesante gracias tengo una duda con 50 gigas que se emiten desde el satélite a la tierra diariamente entiendo que son datos comprimidos por el propio satélite sí ¿hay algún porcentaje de tasa de pérdida de ese tráfico que hace que luego pérdida de datos comprimidos hacen que todos los datos internos se vayan al traste sí se pierden datos no muchos pero tenemos varias pérdidas y por varias razones algunos se borran a bordo cuando digamos cuando estamos escaneando barriendo siguiendo el plano galáctico en vez de 50 gigas pasamos a 200 gigas si está así durante mucho tiempo la memoria a bordo se llena y entonces si no tenemos bastantes antenas en tierra para descargarlos el ordenador a bordo empieza a borrarlos y tiene una tabla de prioridades le hemos dicho primero borra las estrellas que son menos brillantes que esas nos importan menos y tal y va borrando eso ha ocurrido pocas veces pero es un motivo para pérdida de datos aquí lo que se hace normalmente es utilizar más antenas pero las antenas son costosas necesitamos antenas como hay una en Cerreros una de las primarias son antenas de 35 metros porque el satélite está lejos y luego tenemos otra en Australia y otra en Argentina pero a veces digamos hay conflictos con otras misiones por ejemplo y no tienes garantizadas todas las horas que necesitas entonces hay este borrado a bordo algunas veces también se pierden datos porque por el tiempo por ejemplo normalmente digamos que si está lloviendo mucho o hace mucho viento en ese momento y tal y puede ser que la recepción de la antena no sea suficiente buena y se lo va a ser que normalmente cuando se pierden se pierden pocos se pierden digamos algunos paquetes que se llaman pero no pierdes los datos de todo el día se pierden algunas observaciones porque están digamos encapsulados pero hasta ahora ha habido las pérdidas no son grandes hemos perdido más datos digamos cuando hemos hecho estas campañas de descontaminación por ejemplo que ahí tenemos dos semanas donde no no tenemos datos pero vamos tampoco son críticos porque bueno digamos que lo importante al final es que tengamos durante mucho tiempo varios barrios del cielo y normalmente no vas a perder siempre datos de las mismas estrellas digamos Hola muchas gracias por la conferencia bueno mi pregunta es doble la región de la que se han tomado datos es muy concentrada entonces por qué no sé cuál es la limitación para no tomar medidas de estrellas del otro extremo de la galaxia digamos no justo el otro extremo porque cogería el centro galáctico pero de una zona al otro extremo es por la magnitud o es simplemente que el ángulo es menor que el que es capaz de medir allá sí principalmente por la magnitud no digamos que las que están muy lejos no son suficientemente brillantes pero aún así sí que detectamos por ejemplo otras galaxias las observamos que estén muy lejos si son bastante brillantes las vamos a detectar pero efectivamente para esas galaxias tan lejanas no podemos calcular su distancia no tenemos bastante precisión y es lo que por ejemplo nos limita ahora en este release viste que nos hemos quedado a mitad de camino donde estaba previsto eso es porque los errores que tenemos ya a ese nivel son tan grandes como la distancia que estamos intentando intentando medir entonces no podemos calcular por ejemplo a la nube de Magallanes tenemos datos de su movimiento la distancia a la que nosotros medimos no es suficiente precisa como para darnos la información sobre la distancia ahora mismo ahí mejor se puede mejorar pero por ejemplo el movimiento propio sí que lo podemos detectar porque es más fácil digamos y la segunda parte sería de cara a una futura misión con los instrumentos ¿qué se podría mejorar? o sea ¿cuál sería la clave para conseguir llegar más lejos? técnicamente sí hacerlo bueno lo del telescopio infrarrojo que es el hay una propuesta esa es interesante porque te permite atravesar el polvo y ver también el centro y el otro lado vamos si no ya empujamos muchas cosas al límite de lo que teníamos ahora seguramente dentro de 30 años se podrá mejorar mucho entonces si puedes mejorar la estabilidad o puedes ir a magnitudes más 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 grandes y eso lo puedes hacer teniendo un telescopio todavía más más grande pues digamos que ampliarías digamos el campo que podrías o sea que sí que podrías hacerlo haciendo lo más grande básicamente todo y el problema es que necesitas mantener esa estabilidad o incluso mejorarla vamos y por ejemplo esta variación de 6 horas del ángulo baser que hemos hablado que fue inesperado era bueno digamos que todos los modelos que había en tierra y tal no se pensaba que fuera a ocurrir pero estamos claro estamos hablando de algunos de esos cambios son nanómetros lo que está cambiando digamos moviéndose las las cosas dentro del telescopio pero vamos si se puede se puede hacer mejor haciéndolo más más grande vamos hola gracias por la por la charla mi pregunta es una curiosidad sobre satélite y parcos en el 89 yo llegué a esa en Holanda en Estec y los ingleses a los novatos nos recibían invitándonos a un launch con A del lanzamiento seguido de otro launch con U de una comilona entonces yo no sé si bajo los efluvios de la bebida de la comilona corrió la noticia de que alguien se había olvidado un destornillador de los motores cohete de y parcos y no había podido llegar a la órbita a la órbita entonces la curiosidad es que ya saber si al final y parcos cumplió toda su misión a pesar de estos problemas o no si la cumplió aunque no pensaban que habían perdido la misión efectivamente porque tuvo un problema en el motor que tenía que moverlo en una órbita mucho más más alejada de donde quedó la historia de este ordenador no la ha oído pero vamos es verdad que el motor falló lo contaba todo el mundo por allí pero sonaba un poco a chiste pero vamos al final digamos que pudieron la misión fue un éxito pudieron hacer lo que querían hacer tuvieron un problema al no tener la órbita esperada de que cruzaban los cinturones de radiación de la van Allen entonces digamos que hay bueno los detectores que tenía otro sistema más con con tubos vamos como catódicos vamos como los que había antes en las televisiones y tal sufrieron un poco y al final se deterioraron y tal pero sí al final la misión fue un éxito vamos pudieron ya sí muchas gracias por la conferencia quería preguntarte un poquito más sobre has hablado de que se ha detectado el movimiento de las estrellas parece un poco no sé explicar un poquito más porque parece difícil en un marco fijo de estrellas fijas que en tan poco tiempo se haya podido ver el movimiento y luego si realmente ese movimiento puede aportar algún dato respecto a lo a lo que es el giro de las estrellas sobre el centro galáctico y toda la controversia de la materia oscura sí si vemos el movimiento porque es muy sensible y no solo vemos el movimiento sino además separamos el movimiento propio de la estrella del movimiento causado por el paralaje el hecho de que nosotros estamos moviéndonos en la tierra vemos que cuando resolvemos tenemos todas las observaciones de una estrella juntas resolvamos las ecuaciones y separamos esto es el paralaje y esto es el movimiento propio aún así lo hemos hecho a movimiento propio y paralaje eran 1200 millones solo de los 1600 millones no para todas digamos eso se irá se irá mejorando pero vamos ya se ha hecho porque realmente las medidas son muy muy precisas y sobre la materia oscura sí aunque no estaba nunca se mencionó como uno de los objetivos principales de la misión hay gente que lo está mirando por ejemplo en estos streams que hemos visto hay uno que era bastante conocido que se llama GD1 el día que se hizo el release ya estaban unos cuantos astrónomos lo identificaron obtuvieron muchos más miembros con lo cual el stream lo ampliaron su extensión en el cielo y también empezaron a ver estructura dentro de este stream empezaron a ver que había algunas estrellas que estaban agrupadas aquí otras aquí más esto entonces una pensaban que era lo que llamaban el progenitor y en algunas también han pensado si estas discontinuidades que ven en este stream el stream cubre una parte muy grande del cielo están en el halo y se ven todas estrellas y algunas de estas rupturas también han empezado a especular si pudieran ser causadas por materia oscura y demás y también con digamos hemos tenido velocidades de los los globular clúster que están girando alrededor de nuestra galaxia y con eso también te permite empezar a crear modelos y cuánta masa tiene la galaxia y demás o sea que yo creo que algo sí se podrá se podrá saber al final bueno muchísimas gracias José ha sido una charla muy interesante y también muchas gracias preguntas creo que también sí muchas gracias a todos así que muchísimas gracias por venir gracias a José y hasta la próxima que nos vemos por aquí gracias gracias aplausos Gracias.